Por motivo de salarios atrasados y despido injustificado, Wilson Pitoni demandó a Olimpia por la suma de 349 mil dólares. Según el abogado defensor, el futbolista tenía contrato hasta diciembre de 2017 y la notificación se recepcionó en enero de este año, razón por la cual se fijó el monto señalado. Por su parte, Olimpia señala que al jugador se le adeuda por los dos últimos meses del año pasado y que Pitoni fue notificado de la rescisión el 28 de diciembre de 2016. Sobre este punto, el abogado Ricardo Scarone, especialista en Derecho Deportivo, sostiene que el argumento de Olimpia es válido si la notificación se realizó en diciembre. Si el club ejerce el despido injustificado o la rescisión unilateral del contrato y lo notifica efectivamente antes del final de año, está obligado a pagar esa parte del año.